Música Bueno, pues después de estos tangos arraigados argentinos, pues volvemos un poco al mundo de las versiones, de las versiones de la música de cine que nos ha llegado. Os contaba antes que una de las más bellas melodías, pues era la de Cine de Paradiso, de Ennio Morricone, pero todavía tiene otra que es más famosa aún que la que hemos visto. Y no sé si os acordáis de La Misión, ¿os acordáis de aquella película de La Misión? Aquella fantástica película con esa banda sonora tan inmortal. Pues hicieron una versión, aquel grupo que se llamaba Ildigo, no sé si os acordáis. Y bueno, nuestra adaptación pequeña y nuestra aportación de esa versión a Vive Concierto dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!